Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. Regresamos, estamos de nuevo y aquí seguimos con Bárbara en una charla súper interesante y en el corte también seguimos nosotros charlando sobre la docencia y estábamos hablando de cómo educar en diferentes contextos y lo que esperamos del alumno y el alumno espera de nosotros y que es una dinámica. Y fíjate cómo se juntan tus actividades porque vos ves las realidades estando en ese promo y lo podés trasladar o podés, digamos en la docencia, lo podés ver y podés bajarlo y podés entender. Pero esto me costó mucho también porque como decíamos siempre estamos corriendo tras el currículum, como docente siempre tengo que hacer esto, tengo que dar esto, tengo que llegar. Y bueno, también en algún momento parar y estas frustraciones que también tenemos los docentes. Yo me he sentido en muchas oportunidades frustrada porque yo por ahí decía, si yo di el 100% también quiero que el alumno di el 100%, ¿no? Y después de un tiempo de ir deconstruyendo esta idea, es lo que te decía, bueno, pero siempre somos sujetos de la mirada del otro, del deseo del otro, de la expectativa del otro y por ahí, claro, el problema era mío, digo, si aquel no estaba respondiendo a lo que yo quería que responda. Entonces, cuando pude entender esto, es como que, bueno... Creo que eso es fundamental que todos los docentes lo entiendan, ¿no? Sí, a ver qué es lo que puede ser, hasta dónde puede ser. Es fundamental para poder seguir. Sí, yo también decía, pero ¿cómo puede ser? A ver, a veces escucho la queja, pero estos chicos son tremendos, no sé qué. A ver, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué es lo que yo estoy proyectando sobre el otro? A ver, despertar en el otro lo que el otro ya tiene por ahí. Para mí, desde mi punto de vista, es la finalidad de la educación. Y despertar la pasión. ¿Despertar la pasión? Por lo que están haciendo o por lo que están estudiando. ¿Y qué haces cuando encontrás a alguien que vos detectás y decís, este futuro docente está en el lugar errado, está estudiando algo equivocado? No, primero trato de, se lo digo, pero siempre con alguna charla de por medio, soy muy sutil y muy respetuosa de las decisiones del otro. Pero a veces cuando uno detecta, decís, pero ¿y por qué estás acá? ¿Y por qué viniste? Y no, porque en realidad era lo único que había en la zona, porque no puedo, porque yo en realidad quería hacer tal cosa. Pero entonces, bueno, ahí uno se da cuenta del por qué están ahí, ¿no? Claro, es un trabajo, ¿no? O lo contrario, esto de, no, yo no puedo, yo no, no, si no es para mí, esto no es para mí. ¿Te encontrás mucho con el yo no puedo? Muchísimo, muchísimo con el yo no puedo. También creo que es cultural, recién ahora estamos como... Animándonos a hacer lo que queremos. Sí, y a los hijos, dale que vos podés, vos sabés. Y aparte no tener miedo de equivocarte. Si te equivocas, decís, bueno, viste que a veces uno no quiere volver atrás, porque decís, ¿cómo voy a volver atrás? O ¿cómo voy a empezar de nuevo? Claro. Y estamos en un momento donde la gente se plantea, la vida es una, no le tengo que demostrar nada a nadie, solamente a mí mismo. Y lo que vos decís es el tema de la pasión. Que cada uno se anime a encontrar su pasión, ¿no? Exactamente. Y que lo que hagan, lo hagan con ganas y que lo hagan con pasión. Digo, porque cuando la pasión está, todo es más fácil. Levantarme para ir a trabajar es todo más fácil. Y por suerte, este rol del error también se fue construyendo. Y sabemos que el error es muy constructivo, que del error siempre se aprende. De las crisis también. De las crisis. Bueno, las crisis pueden tener siempre connotaciones positivas o negativas. Pero, digo, siempre nos dejan un aprendizaje y eso está buenísimo. Qué bueno. Mientras nosotros ahora vamos a hablar un poquito del hospital, quería que me comentes qué haces en el hospital, cómo es el día a día. Bueno, en el hospital, claro. En el hospital, trabajando con diagnóstico y tratamiento de diagnósticos de aprendizaje, sobre todo. Por ahí hago muchas evaluaciones para los CUT, que son los certificados únicos de discapacidad. Muchos de los pacientes que no podemos atender en el CEPROMU, porque por ahí no cuentan con los requisitos para ser atendidos ahí. Y si son menores, hasta 14 años, entonces los ves en el hospital. Sí, y es un trabajo también sumamente interesante, mucho más clínico. Y también... Hay un equipo interdisciplinario que te ayuda. Totalmente, sí. Siempre está, sí. Es, bueno, derivado por la neuróloga, por los pediatras. El trabajo interdisciplinario junto a la colega Celeste Ciancia, que también está ahí. Entonces, estamos todo el tiempo también haciendo supervisiones y, bueno, trabajando juntas en algún caso cuando merita. Claro, y ahí tenemos otra temática, las personas con discapacidad o con discapacidades, que también es otro tema, que se está poniendo en la palestra y que hay que ver, en realidad, ¿quiénes somos los discapacitados? Y las discapacidades, acá en realidad, sobre todo estas discapacidades cognitivas, ¿no? Que eran estas discapacidades que no se ven. Estos niños que sufrían un montón, repitencias escolares, retrasos escolares, ¿no? Y que de alguna manera hoy pueden tener una ayuda para que algún equipo pueda atenderlo y que ellos puedan alcanzar ese tratamiento que tanto necesitan. Sí, hay muchos que pueden. Sabemos que, bueno, que a veces las dificultades económicas de las familias que asisten al hospital son realmente serias y hay un Estado que se encarga de que estos niños sí puedan tener el tratamiento que necesitan. Y sí, y puedan también tener, digamos, un trayecto escolar como cualquiera. Como cualquiera. O sea, con algunas, por ahí, ayuditas, pero que también puedan socializar. Sí, sí, sí. Y puedan antes de la... Yo creo que todos a lo largo de la vida hemos necesitado algún tipo de adaptación curricular o algún tipo de programa pedagógico individual, porque... Sí, seguro. Así que, bueno, con ellos lo mismo, ir ajustando este currículum a sus posibilidades, de acuerdo a sus necesidades también. Sí. Yo le quería pedir a los chicos de la producción si podemos ir viendo las imágenes de tu vida, porque vamos a conocer un poquito la historia. ¿Y por qué elegiste esa foto, esos lugares? O sea, que estamos mientras los chicos ponen... Mirá, a mí me encanta el agua. Yo soy bicho de agua. Ah, mirá. A mí me encanta el sol. Bueno, ahí en un repaso, ese era un cumpleaños de seis años. Ah, mirá. Sí. ¿Te gustaba festejar tu cumpleaños? Muchísimo. Sí. Muchísima parte de antes. ¿Te gusta todavía? Muchísimo. Ajá, no tenés mambos con la de arriba. No, no, no. Para nada. Bueno, ahí es... Sí. Ahí lo vas a hacer. Esas son mis amigas de toda la vida. Ajá, eso es tanto todas las mías, cuarto grado. Recuerdos escolares. ¿Fuiste una escuela pública? Escuela pública. Hay parte también de algún festival donde, sí, como bailarina, vuelven a estar buenas estas amigas. Una adolescencia sumamente feliz. Sí. A ver, vamos a... Feliz, feliz. Este, tu adolescencia, ¿tuviste alguna etapa rebelde? Adolescencia rebelde. Vamos a parar un poquito porque estamos acelerando las imágenes. Y ahí ya te vemos bailar. No, todo. Bailar, bailar. A mí me encanta bailar. Lo que venga, a mí me encanta. ¿Te gusta bailar? Sí, de hecho, sí, salsa. Hemos hecho una película con Fausto cuando éramos novios bailando salsa. Éramos extras en una película. ¿En serio? La tienda en Buenos Aires, sí. Así que, bueno, todo. Todo, todo ritmo. Te gusta bailar, te encanta la música. A mí me encanta bailar. O sea, mira, hablando de Fausto, ahí tenemos una imagen. Vamos a detener. Su año 2000. Hermosa, Bárbara. Este, casamiento con todas las de la ley, vestido blanco. Todo, todo, porque soy Susanita. ¿Sos Susanita? Eso, ahí vemos novios. ¿Cómo no estamos casados? Como este programa no tiene molde, siempre digo, vamos de atrás para adelante. Sí, esas fotos, éramos novios, fueron nuestras primeras vacaciones. Yo las estaba recibiendo. Así que, bueno, el arte también nos ha dado la posibilidad de poder viajar, de poder conocer distintos lugares. Así que, bueno. Otra cosa que le podemos comunicar también, frente al prejuicio a veces, de dedicarse a una carrera artística, que se puede vivir del arte o no. Sí, totalmente. Si uno lo hace con dedicación, con constancia, con pasión, se puede. Sí, se puede vivir del arte. Bueno, ahí, los niños. Ahí están tus hijos, un poco más chicos. Virginia, Mateo y Agustín. Ajá. Sí, son el motor. Estos también son los hombres de mi vida, mis tres hermanos. ¿Vos venís de una familia en donde sos la única mujer? La única mujer, la única nieta. Así que, muy mimada. Me imagino, muy mimada. Son los hombres de mi vida. Bueno, ahí falta mi papá, Fausto, pero yo... O sea que, digamos que en tu molde de tu madre, que es muy divertida, por cierto. Mi mamá es una mamá súper canchera. Ella no tiene moldes de mamá y abuela. Ella es maestra, sigue trabajando, sí están posadas. O sea, no es el prototipo clásico de la abuela ni de mamá. No, 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 no. Mi papá... Tu padre. Mi papá está jubilado. Y mi abuela. Yo la tengo, mi abuela, viva. Qué bueno. Estuvo en los problemitas de salud, está con 88 años y bueno, y la disfruto un montón. Y bueno, y soy su única nieta. Me ha mimado y me ha malcriado un montón. Cose, cosía muy bien. Entonces, yo nunca he repetido un vestido para ninguna fiesta. Porque tu abuela... Porque mi abuela me hacía... O yo digo, siempre, abuela, vos proyectaste en mí todo lo que no pudiste ser. Porque me compraba cosas que decía, abuela, estas transparencias. Abuela, esto es muy corto. Abuela, esto es muy escotado. Vos ponete que te va a quedar lindo. Qué lindo. O sea que, por todo lo que veo, el exceso de amor no es malo. No, no. No, tenía muchos límites también. Tenías límites, ahí están tus Wendys. Sí, Agustín el más grande, 19 años, cumplí hace poquito. Estudiante de psicología. Mateo, 14 años, está en segundo año del colegio. Y nuestra niña, Virginia, que está en séptimo. Y vos, ¿cómo sos como mamá? ¿Les das muchas libertades o sos estricta? Me encanta, Guerrero. Me encanta, Guerrero. Sí, soy una mamá muy estricta. Es algo que me, por ahí, que me critican mucho. Por ejemplo, ¿te critican ser estricta? Por ejemplo, ¿en qué cosas sos muy estricta? Soy muy estricta también con la organización. Me parece que, pero, porque sé que en algún momento les va a servir. Que sean organizados. Son muy estrictas respecto a las cuestiones de la escuela. Que sean muy responsables. Ahora ya están grandes. Que sean muy responsables con eso. Bueno, estrictas por ahí con los horarios también. Si vas, me dijiste que venías a tal hora. Sí, sí. Entonces, pero bueno. Pero también, así como soy estricta, tenemos hermosas charlas. Yo sé que mis hijos, del día que tienen o que tuvieron un problema, los primeros que nos vinieron a plantear fueron a nosotros, a su papá y a mí. Y eso, eso digo, eso me da la pauta de que, bueno, tan mal no estoy haciendo las cosas. Porque, bueno, una mamá como todas. Y que Fausto es más permisivo, creemos. Sí. Fausto es el que... Sí, pedimos a vos papá porque mamá seguro va a decir que no. Ay, mira qué linda. Ahí estabas bailando. ¿Alguno de tus hijos les gusta bailar también? Virginia, pero hace más danzas, ritmos latinos, ha hecho muchos años clásicos. Pero también todos tienen una faceta. Ah, mira, ahí hablando de tu hija. Ay, con Fénix. Bueno, es un grupo de hockey que no está más, pero nosotras sí, por ahí nos solemos juntar. Fue como un rejunte. Un rejunte, sí, lo que me estabas contando hoy. Este fue como un rejunte de mujeres con muchas ganas de jugar, sin entrenador, entre nosotras nomás y practicando. Quiere decir que cuando se quiere, se puede. Y son todo un grupito de mujeres empoderadas, crees vos. Sí, 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 yo creo que todas mujeres son un grupo de mujeres bellísimas que... Y cada una con sus características, ¿no? Totalmente. Y creo que todas son muy emprendedoras, todas. Lo que hacen, lo hacen muy bien. Ahí está Marta, Barra, Sualdo, está Nora, un equipo montón, Agustín, a cuantas. Ajá. Para, digamos, para catalogar a las personas, estás abierta a cualquier... Para nada, sí, me parece mucho, creo mucho en las energías también. Ajá. No sé, hay personas con las que enseguida siento como una... Me conecto y no sé, digo, pero no la conozco, nunca hablé, pero también la energía de la mirada, creo mucho en las miradas. Me encanta que la gente, digo, y las miradas transmiten un montón, entonces... Pero no tengo prejuicio, la verdad que tengo amigos de todos lados, de todas partes. Sí, si no... Sí. Bueno, a ver si seguimos o podemos volver a... Bueno, esta es una foto un poquito más actual de los chicos. Igual, a ver, pegaron todos con un estirón. Sí. Así que bueno, son mi motor. Tu motor seguramente. ¿Alguno de los chicos lo acompaña Fausto en sus giras? Todos. ¿Todos? Sí, son muy compañeros, Agustín sobre todo el más grande. Toca algún instrumento seguramente. Sí, sí, sí. Ha estudiado acordeón, piano, toca la guitarra, es zurdo, muy buen músico. Y Mateo es el genio de la batería. Ajá, mirá. Así que tiene montada su pieza de batería y le da la gata. Qué buena. Así que, bueno, y Virginia más conectado. Y esto es actual. Ah, mirá, ahí están otra vez las chicas. Sí, para allá, estamos en la liga de fondo en posadas. Ah, viajan también con su grupo. También, en este grupo creo que fue la nueva incorporación. Ajá, este grupo es nuevo. Sí, este grupo es nuevo para mí. Es un grupo que ya viene consolidado hace un tiempo. Bueno, el Cita, que la conozco desde que llegué al Dorado, también ha sido entrenadora un tiempo. Y bueno, ahora tengo la posibilidad de jugar con ellas y hacer esto que tanto me gusta, que es mi cabla tierra, y que encuentro al momentito para ir a correr y a entrenar. Ah, ¿sí? ¿En qué momento? ¿Cómo haces? Debes tener muy bien organizada tu casa. Muy bien organizada. Porque para agarrar, muchas veces te has ido por un tiempo prolongado y has dejado todo a cargo de Fausto. ¿Prolongado o prolongado? Solo no. Hemos ido con Fausto. Y los han dejado los chicos. Las abuelas tenemos... Ah, tienen el apoyo familiar. Sí, la mamá de Fausto es una mujer incondicional, una gran mujer. Bueno, mi mamá también. Pero, bueno, la mamá de Fausto está jubilada hace más tiempo. Entonces, bueno, tiene la posibilidad de moverse con sus horarios de una manera más flexible y es una excelente abuela. Bueno, ahí está. Te recuerdo todos los días, Marina, con esas pinturas hermosas. Ahí está. En el fondo. Que da tanto color. Los chicos se entretienen un montón. Claro, yo cosa es que a mí no vi todavía con gente. Cuando nos fuimos. Bueno, ese fue el piso que nos tocó a Cuca y a mí. Y con la colaboración de muchas mujeres que también pintaron, entre ellas Vicky Durán y su grupo. Me ha dado... Quedó buenísimo. Es de otro... Es de otro... Es de otro... La verdad que es de otro mundo. Sí, la verdad que lo que se logró, y gracias también a la dirección de Pipo Durán, ¿no? Como director de los... Sí, sí. Que le dio otra mirada, otro aire, particularmente soy su fan. Yo también, yo también. Pero... He tenido la posibilidad de conocer hospitales del mundo, en Italia, lastimosamente Fausto tuvo que ser internado. Y la verdad que nunca vi en el mundo un piso como este. Bueno, pero... No lo vi. Hermoso, hermoso. La verdad que es mi orgullo. Sí, sí. Tener un... ¿Cómo es ahí también? Este es mi lugar en el mundo. Mi papá tiene una casita en Leóni, en el Club de Pesca, y está en el río. Entonces nos pasamos mucho tiempo en este lugar. Qué hermoso. Muchas mañanas. Tiene una casita que da el río. Está ahí en el club, el lugar se llama Club de Pesca de Aristóbulo del Valle, pero queda en Leóni. Así que bueno, nos pasamos mucho tiempo acá, las reuniones familiares. Entonces para mí tiene un significado muy especial este lugar y el río, más allá que soy bicho de agua. Me encanta estar en el río, en el mar. A mí sol, viento, eso. Y no hacer nada a mí me provoca una buena lectura. Eso es para mí sublime. Y eso lo encuentro en este lugar, donde además suelo disfrutar con mi familia. Qué lindo, ¿no? Me contás y yo estoy disfrutando de lo que me decís. Soy muy, soy muy familiera. Qué linda que me viera, ¿no? Cuando uno lo construye también a su manera. Y acá, ¿qué vemos? Bueno, esto es parte del trabajo. Ahí estás con Alinas. Alumnos, profesorado portugués. Bueno, tengo un recorrido con profesora por todos lados. Ya lo veo. Con mis alumnas del profesorado a nivel inicial. Bueno, me agarraron de sorpresa, ¿no? Encontraba fotos en mi teléfono. Bueno, viste, sí. No importa todo. Bueno, a veces un poco de espontaneidad. Sí, pero bueno, sí, sí, me encanta. ¿Cómo sos como profesora? ¿Sos estricta también? Como mamá, así también. Que soy estricta también en cuanto, sobre todo en los primeros años, muy estricta en cuanto a la organización. Sé que por ahí es un nivel nuevo. Entonces, ayudo mucho en este sentido. Pero también, como decíamos, también les doy la posibilidad de esta escucha, de ver qué es lo que le pasa al otro, de poder entender al otro. ¿Vos crees que la docencia está un poco desvalorizada? Oh, qué pregunta. Está un poco como menospreciada, maltratada. A veces siento, a veces está, sí, sobre todo está socialmente, ¿no? Esta desprofesionalización docente que hay, hay tu maestra, tu profesora. Como decir, ah, vos sos profesora, sos docente, sos docente, algo menor. Y en ese sentido, por ahí veo, sobre todo ahora, que se lucha tanto por nuestros salarios, ¿no? Y bueno, y es en este momento, a veces no quiero ni leer los comentarios, porque me siento a veces como muy afectada, porque por esta mirada que tienen muchos sobre los que estamos en la docencia, que decíamos, es un trabajo muy silencioso el de la docencia. Nosotros estamos un ratito en el aula, a ver un docente a nivel inicial, algunas horas, ¿no? Pero después el trabajo que tenemos, cuando volvemos a casa o el fin de semana, de preparar, de hacer, de leer y de estudiar. Yo soy una gran estudiosa, me paso leyendo y viendo qué puedo hacer para estar más actualizada y esto no se ve. No, no sé. Entonces esto no se ve. Es un trabajo muy silencioso el del docente. Es silencioso y a veces, mientras hablabas, pensaba, además de todo eso, de investigar, de seguir estudiando, después hablamos de las cataratas. Esta es la última, la del domingo. Ah, esta fue, ahora están haciendo turismo, están haciendo turismo provincial. No, es que teníamos esta cuenta pendiente, nos dimos cuenta que nunca habíamos ido a las cataratas los cinco. ¿En serio? Hemos ido muchísimas veces, pero nunca a los cinco. Hemos ido con fotos solos, luego con Agustín, con Agustín y Mateo, porque Virginia no había nacido. Cuando nació, Virginia era muy bebé, entonces fueron todos con otras personas. Y siempre faltaba uno. Faltaba la foto de los cinco. Entonces, nos vamos a ir hasta acá. Qué bueno. Así que... Y seguir redescubriendo nuestros lugares. Maravillosos. O sea, que son maravillosos. Realmente es una provincia fantástica, hermosa, a nivel. Por lo que yo estoy aprendiendo de estas entrevistas, porque estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo, y agradezco al canal que me dé la posibilidad de hacerlas, porque aprendo de cada uno de ustedes, y veo que el material humano que tiene esta provincia es magnífico. Y sobre todo el material femenino que tienen, ¿no? Que a veces docentes, profesionales de todo tipo, amas de casa, lo que sea, pero además de que somos multiraciales y tenemos una mezcla súper interesante, además de las bellezas naturales de por sí, tenemos un material humano incalculable. Entonces, hablábamos del tema de la docencia y además de seguir investigando y estudiando en tu casa, viendo qué puedo hacer, a ver cómo puedo llegar, porque constantemente la realidad cambia, la forma de aprender cambia, las necesidades. Uno tiene que pensar por ahí en cada alumno y para este y lo que puede funcionar para uno... No funciona para... No, y lo que armé el año pasado para este grupo seguramente no va a servir para este. Claro. Entonces, todo el tiempo también es un ensayo horror. Estamos siempre buscando nuevas recetas, porque no hay recetas. Estamos siempre, bueno, ahí buscando nuevas posibilidades, nuevas estrategias y, bueno, y es esto lo que no se ve y que lleva muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. La preparación para una clase que va a durar dos horas es muchísimo el tiempo. Es muchísimo el tiempo. Ni te digo si voy a preparar un PowerPoint para que además tengan ahí algo, ¿sí? Claro. Visualmente. No tuvimos que hacer un apoyo visual, no. Dios mío. Amigar con la tecnología, porque imposible trabajar hoy en día con fotocopias. No, no. Vos decís... Digitalizar materiales, lo que ha sido. Digitalizar materiales. Entonces, bueno, por eso digo, es un trabajo muy silencio. Es un trabajo docente. Y a todo esto también está la familia, las necesidades de la familia, de cada uno de los hijos, que son todos diferentes, por más que vengan de la misma estructura. Digamos que somos por ahí pulpos, ¿no? Así es. Pero nos tiene que gustar. Pero nos tiene que gustar. Bárbara, mira, para ir completando la entrega. Yo hice tantas preguntas que tenía ganas de hacer. Yo te voy a ir haciendo unas preguntitas, unas preguntontas así, en todo esto despelotado, que me pondrías un uno, como lo tengo organizado. Reprobado. O sea, que cuando organizás... Reprobada, por favor. Cuando organizás esto, vos me lo traes. Yo así te digo... ¿Así? ¿Así soy? Así, Marina, no lo puedo corregir. No, me vas a poner un uno. Lo organizás y me traes. ¿Sos de poner uno todavía? No, uno no. Prefiero devolver el trabajo y que lo rehagan. Cuando veo que va a ir una nota que... Como psicopedagoga y como docente, ¿qué pensás de la virome roja sobre...? Porque yo también hice cursos y todo lo demás y te decían, no nos olvidemos que tiene lo que... La producción de alguien habla de sí mismo. Vos cuando le agarrás una virome roja y le tachás lo que hice, le pones, está mal. Estás mellando la autoestima por ahí de alguien. Totalmente. Estás relacionando... Ni hablemos cuando estamos incursionando o hablando del mundo del arte, de la educación artística, que es otra materia que es por ahí menospreciada a veces. ¿Qué pensás de eso, de las correcciones? A ver, corregir está bien. Ahora esto, en qué color, generalmente cuando estaba mal, ese mal era como muy grande. Claro. Y el... Felicitaciones, era más chiquito, no sé por qué. Por suerte, mirá que miro todos los días cuadernos. Yo para poder hacer un diagnóstico, lo primero que iba a ver, para la próxima me traes el cuaderno. Entonces, yo ahí directamente veo y los docentes no están ocupando, no están ocupando más la virome roja. Muy bien. Entonces... Muy bien. Vamos. Vamos todavía. Sí, no, no, se te dio. Es que hay cambios. Hay muchos cambios. Hay cambios, entonces, también remarcan dónde tienen que ir a revisar. Me parece que está bueno el cambio. Como decías, ha herido mucho la autoestima. La autoestima. Sí, porque el color, el color ya sabíamos que estaba mal. Claro. Entonces... Es lo mismo que cuando decís, no, el niño es pequeño y pinta el árbol violeta, celeste, y viene la docente y le dice, no, el árbol no es así. Y se olvida en qué lugar del desarrollo evolutivo. Claro, bueno. Y bueno. Justamente esa materia me tocaba dar a mí. Ay, qué linda materia. Entonces también me emocioné. Yo tenía una persona súper exigente. Sí, súper exigente. Evolución del dibujo, del juego, todo. Y ustedes tienen que saber esto, porque ustedes necesitan saber. Se van a acordar de mí. Sí, seguramente. Entonces vos notás que hay ciertos cambios positivos. Hay cambios. Hay cambios, sí, totalmente. Hay cambios. Te decía, tengo, por suerte, con los docentes que, bueno, por ahí me toca trabajar o que derivan niños, son docentes que tienen mucha voluntad y muchas ganas de ver cuál puede ser la solución para ese niño que no estaban encontrando dentro del aula. Bueno. En todos los sentidos. Bueno, sí. Vamos a ir con las preguntas. Muy bien. Por la mañana, ¿qué tomás? Mate, té, café, mate. A mí me gusta desayunar. Ah, bien. Muy bien. Yo desayuno. Yo siempre desayuno. Desde muy chiquita estoy acostumbrada a tomar la leche. Entonces, un café con leche estoy muy apurada porque siempre me levanto muy temprano pero siempre al menos mi café con leche y después el recurso de la mañana puede ser, sí, mate. Tomás mate? Muchísimo. En exceso. Recordemos ahora que el mate no hay que compartir. En exceso no. O el automate. El automate. Pero ando por todos lados con mi automate pero siempre un café con leche. El desayuno para mí es infaltable. Perfecto. Muy bien. Entonces, no nos olvidemos de desayunar. ¿Cuál es tu momento preferido del día? ¿Tenés algún momento que puedo decir, wow, este es mi momento? A ver, llegar a mi casa me parece que a mí me produce muchas veces esta sensación de tranquilidad o un sábado, un domingo. Estar en mi casa, yo disfruto estar en mi casa. Y bueno, los chicos también están más grandes. Entonces, a ver, hemos construido otro tipo de relación también con los hijos más grandes. yo disfruto mucho. El día, no sé, llegar a la casa, la cena por lo general, al mediodía estamos muy apurados y yo salgo corriendo pero a la noche como que a la noche estamos todos juntos y nunca hemos tenido un televisor en el comedor jamás. Qué bueno. Entonces, es el momento en que nosotros nos juntamos y podemos charlar y podemos hablar y bueno, que no tampoco tengamos celulares. Entonces, si uno agarró por una cosa, mirá, él tiene celulares. el celular cuando se come, no. ¿Todo planificado o hay lugar para improvisar en tu vida? Yo tengo todo planificado, lo cual no está muy bueno. Ajá. Digo, a ver. Yo tengo todo planificado porque como soy muy organizada, yo necesito tener todo muy planificado, muy organizado. La no planificación te genera mucha ansiedad. ¿Ansiedad? Yo soy muy ansiosa. Entonces, el no saber qué va a pasar a mí me saca el tema. a venir entonces? A mí me decía, yo, no, no sé, yo pensaba, venía, decía, ¿qué hago? Yo siempre estuve detrás de cámara, yo siempre estuve esperando que el otro, que Fausto, no sé, tenga su entrevista, pero no yo. No, todo planificado, no está bueno, hay que dejar un espacio para la flexibilidad. Muy bien, Bárbara, ¿ser linda o la belleza te abrió puertas, crees, que te facilitó algunas cosas? No, no creo. ¿Nunca lo pensaste? No, no creo, yo, o sea, soy muy esforzada, soy muy constante. O sea, ese concurso de belleza en tu vida fue una anécdota. Una casualidad porque mi papá es de Alén, no, mi papá es de Alén y entonces, ay hija, me habían invitado, yo no, que voy a ir, pero ay hija, porque es mi pueblo, entonces es como que, bueno, lo hago por vos. Y no, la verdad no supe lo que venía después porque fue una etapa maravillosa donde en esos años la fiesta tenía buenos recursos y teníamos buenos auspiciantes, yo me iba a todo el tiempo a Brasil, a nos auspiciar a Reduló, a Pepsi, yo viajaba con mi mamá si era fuera del país con mi mamá y dentro del país con mi mamá o con amigas, depende de las fiestas, yo siempre me, como había un acompañante, me abrió tantas puertas conocer tantos lugares, muchísimo. O sea, que te abrió puertas de la mañana. Me abrió puertas pero en ese sentido conocer mucha gente, sí, 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 pero yo creo que que soy muy empática y que a veces me dice sos simpática y me hizo acordar una foto de esa que estaba ahí de Bastonera de las Colados Zamba. Ah, eso no hablamos de esa foto. Bueno, y ahí me acuerdo que en esa época yo gané el puesto número uno de Bastonera y me acuerdo que había estado de jurado en Jardín América en Norberto Aguirre y me acuerdo que él me dijo mirá, no sé si bailas lindo pero sos muy simpática. Te dijo y ahí te quedó. Te quedó. Y esto por ahí me dice, ¿no? Ah, la que se ríe. Vos podés hablar sin reírte. No, es mejor hablar riéndose. Bueno, entonces, tareas del hogar compartidas, odiadas, ignoradas. A mí me encanta. ¿Te gusta? Yo soy una fregona. Ay, ¿no? Yo soy una fregona y me encanta, me encanta, me encanta limpiar. De hecho, ahora vos te llevas alguna vez y me dice venís, volvés, me encanta limpiar. A mí me encanta limpiar. Te gusta limpiar, buenísimo. ¿Pero son compartidas? ¿Los chicos hacen algo? Sí, sí, hacen algo porque tienen que saber hacer algo. Pero no es que le exigís que hagan algo o tienen también organizado una panilla. Tienen, tienen algunas cosas, sí, tienen algunas cosas para hacer, por supuesto, por la edad corresponde que tengan tareas en el hogar para hacerlas y compartir. Claro, que tengan una idea de lo que se trata. más allá de que tengo a alguien que me ayuda en casa. Bueno, bien, este, esta es la de lo que usted. ¿Te dejaron plantada alguna vez? No. ¿No? No, a ver, ¿de qué? No, creo, no recuerdo. a ver qué se te viene a la mente, si alguna vez te dejaron plantada, te hicieron un desplante. Ay, no, qué bueno. No, no, no recuerdo. a ver, fíjate yo, sin conocerte mucho, dije, ¿cuáles de estas características te definen? O sea, mejor dicho, ¿con cuál te sentís, digamos, más identificada? ¿Positiva? ¿Vos decís, ¿me sí o no? ¿Positiva? Sí. ¿Divertida? Bastante. ¿Aventurera? No mucho. ¿Compañera? Sí. ¿Despistada? Pero no para lo laboral. Soy un relojito en lo laboral. Ahora, de ese vivo, ¿qué te voy? ¿Qué tenía que hacer? Debo tener que buscar a tres hijos de la escuela y llevárselos todos. Dejar uno. ¿Te olvidás de una vez de un chico? llegué a casa, vivía lejísima, avisé a casa, Mateo, esperando que... Yo, claro, estacionás rápido, suben los críos al auto. Seguí, cuando olí aparte, los hermanos nunca se les ocurrió decir si es falta uno. Claro. Te olvidás de los hijos, bien. Bueno, entonces, las parejas ensambladas, ¿qué te parecen más complicadas? Las parejas ensambladas o las parejas cama afuera. ¿Qué pensás de eso? A ver, no me ha pasado, pero... Claro, ¿qué opinión tenés sobre las nuevas familias? Porque tu familia, de acuerdo a lo que vos estás comentando, con sus idas, con sus vueltas, con sus crisis o no, es tu pilar, digamos, tus hijos, tu pareja, cómo se organizan y cómo tienen libertad para cada uno desarrollarse. Yo creo que, bueno, hay nuevas configuraciones familiares y esto lo tenemos que entender desde el vamos y no realizar juicios de valor al respecto. Digo, son nuevas configuraciones familiares, mamá con mamá, papá con mamá, papá, no sé, mamá sola, abuelos con los hijos y los nietos. Y si es, digo, si esto es lo que pudieron encontrar para sostener una familia acá más afuera o ensamblado, los tuyos, los míos, los nuestros. Yo digo, esto está buenísimo siempre y cuando haga bien. O sea, siempre que haga bien y ser muy respetuoso, ¿no? Claro, pero hay como una nueva configuración de la familia. hay una pareja que no tenga hijos también es familia. Ah, pero no tienen hijos. Sí, son familia. Digo, y esto también hay que abrir la cabeza de que esto también es familia. Por supuesto, pero la familia sigue siendo como, digamos, dentro de la estructura, dentro del ejido social, algo muy importante según lo que interpreto, lo que vos me estás diciendo. La familia. Sí. De la forma que... No importa. La familia, en la configuración que sea, la familia siempre es importante. Muy bien. ¿Y sos una mujer soñadora? Sí. Porque planificar y soñar son para... Yo tengo muy desarrollado el hemisferio derecho, ¿no? La creatividad, la imaginación. Por eso estoy muy hartía, porque a mí me encanta organizar las fiestas y hacer, no sé, el chiste. A mí me encanta todo eso. ¿Y lo soñas antes? ¿Lo imaginás antes de hacerlo? No, se ve que está... Soy espontánea. Pero soy muy espontánea. Pero como soñar, soñar algo es como... Tiene que ver más con propósitos. Me parece que me gustaría hacer esto y que creo que como soy muy constante y muy esforzada, lo logro. Entonces, por ahí tiene que ver más con esto, ¿no? Con sueños locos. Perfecto. ¿Taca-taca o misionerita? Taca-taca. ¿Misionerita es? Fraule Areco, el autor. ¿Taca-taca o misionerita? Pero viste que siempre te dicen ¡Ah, taca-taca la misionerita! La taca-taca me ha dado de comer, mirá. Gracias al taca-taca. Bueno, gracias. ¿Qué odias más? ¿Los chismes o la mala onda? Ay, la mala onda. Los chismes hasta me pueden divertir, digo, porque los escuchás, te reís y sabés cómo es chisme, murió ahí. Claro. Ahora, la mala onda creo que no... No sé, no... Me cuesta entender la gente que esté siempre de mala onda. Como decimos, mala onda. Puedes tener un día malo, como todos, ahora que todo el tiempo te estén tratando mal, que te estén ninguneando, te estén respondiendo de una manera no cortés. Sí. La verdad que me choca porque yo no soy así y digo, si yo no te trato así, no me gusta y me trates de esa manera. Pero... Vamos a comentar la amorosidad en las relaciones. Muy bien. Entonces, si vos fueras una heroína, ¿qué superpoder te gustaría tener? Yo me creía la mujer maravilla cuando era chica, te aviso, para tirar una pista por dónde va. Hoy, bueno, hoy estamos... Es una pregunta... Una heroína. Hoy, la verdad que... ¿Qué superpoder te gustaría tener? Por ejemplo, no sé, ser invisible, Eso yo creo que todo... Sí, ser invisible, estar en todos lados, escuchar todo... O mi presente. O mi presente. O transformarte, qué sé yo, distintos animales. Estaría buenísima. No, no, Pero esta fantasía de qué lindo sería ser invisible y poder estar en tal lugar en este momento, escuchando... Bueno, este... No, me río, me río lo que me estás diciendo. Te voy a hacer la última pregunta porque tengo un montón pero ya tenemos que ir cerrando. Imagínate que es el día de la madre o tu cumpleaños. ¿Qué preferís que te regalen? Un palo de hockey y ropa deportiva, o sea, junto. Una serenata y flores. Una fiesta sorpresa con música y tragos. ¿Qué elegís? La fiesta. La fiesta sorpresa. La fiesta sorpresa y a mí me gusta compartir que estén los amigos y las familias. El palo después me lo compro y la ropa también porque estoy con dificultades en el taller. Ah, no, para más. Estás de una sabrosa. Bueno, y con esta última... Fue súper divertido hablar con vos, muy interesante. Aprendí un montón. Te agradezco que hayas estado y que aparte tengo que decir que ya fue mucho más puntual que yo, así que compruebo que es organizada y bueno, aprendimos y te conocemos un poco más y aprendimos un montón. Muchas gracias por haber estado. Gracias por el espacio. No, no. Gracias por el espacio. Me sentí muy cómoda porque se es que voy a ir a hacer el programa. Pero la verdad me sentí muy, muy cómoda y Marina, en este lugar es para vos. Así que te aliento a seguir. Seguramente que quien se siente en este sillón se siente tan cómoda y tan respetada como me sentí hoy yo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y gracias a vos. Bueno, con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas ni callar mi corazón ni rendirme en el perdón porque es sincero lo que soy no bajaré mi bandera cada paso y cada huella tuya es única de la cabeza a los pies cada uno es como es por eso déjame vivir yo elegiré la manera pienso seguir al borde del sol aunque digan lo que digan yo soy más fuerte si me dicen no.